ópticas la paz estamos localizados aquí en la zona coimbra número 95 box de número 15 hacemos lentes de contacto aquellos lentes también para protección ocular no también tenemos aquellos lentes para medida todo bien hecho y también te realizamos el examen puedes venir a participar acá juntamente con nosotros que te vamos a atender con mucho cariño tenemos aquellos lentes para el sol para que protejas tus ojos de cesáus solares para celular y mucho más entre en contacto con nosotros viniendo aquí a ópticas la paz su acoimbra número 95 box de número 15 y siempre te atenderemos con mucho amor sabes óptica la paz su atendimiento es espectacular somos los únicos aquí en san paulo 945 76 11 11 945 76 11 11 ópticas la paz yo no aguanté y yo decidí hacer lo que tenía que hacer y lo hice qué hecho qué hecho qué hecho qué hecho qué hecho yo he disparado en la cabeza de careca qué he disparado en la cabeza de la cabeza de esta cabeza de la cabeza de la cabeza y ahora qué hecho lo hice qué hecho qué hecho qué hecho que le hicimos conmigo 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 No, 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 yo, yo, yo no hice esto, yo, yo, ay no, 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 de nuevo, no, de nuevo, no, yo, yo no hice eso. Yo le disparé. En la cabeza. Y ahora. Y yo llamo a mi amigo paraguayo. Por cierto, era un hombre muy bueno. Necesito de una ayuda. Necesito de una ayuda. Urgente. ¿Qué aconteció? ¿Te recuerdas el arma que me emprestaste? O que me vendiste, perdón. Yo hice lo que te dije que iba a hacer. Caramba, yo pensé que era solo para que te defiendas. peor que no entonces este por favor me puedes ayudar esperame un minuto ahí el paraguayo viene hasta mi casa o digo hasta el escritorio del careca justo ese día el equipo estaba en patrulla entonces nadie sabía que es lo que había acontecido y bueno el paraguayo comienza a hacer algunas cosas tenemos que limpiar el local salir de aquí ahorita vamos donde está el arma está aquí, lo vamos a limpiar que estás haciendo lo vamos a dejar acá vamos a fingir que él se haya matado entiendes vamos a agarrar la mano de él para que las huellas de la arma se queden en él porque si no esos tipos te van a buscar y te van a matar vamos a colocar todo aquí no te preocupes no te preocupes va a salir todo bien no sería cierto librarse de su cuerpo de él si quieres hacer que alguien desaparezca no puedes hacer con que su cuerpo desaparezca de esa manera no podemos dejar puntas abiertas no podemos dejar puntas abiertas vámonos gracias careca digo este mi amigo perdón es que estoy con la cabeza tanto en el careca que tranquilo ahora vámonos yo no he podido dormir aquella noche parecía que en las madrugadas yo veía la cara de careca expuesta allí en la ventana y ahí Bolivia careca sabes cuando alguien te persigue pues era eso que parecía yo no había sentido eso con lo que pasó con mi madrastra pero después que maté a careca parece que mi madrastra y careca aparecían hola desgraciado ¿por qué me has matado? estoy con mucha pesadilla estoy con mucha pesadilla ay ay no bueno yo no sabía que hacer tenía miedo tenía mucho miedo al otro día la policía lanza un comunicado allá por el sector de Puerto Quijasso brasileño es encontrado muerto aquí en Quijasso informaciones que tenemos es que el brasileño fue asesinado ¿qué? personas alegan ver visto un boliviano saliendo de ahí vamos a pasar la descripción del boliviano si ustedes lo ven entre en contacto con nosotros la familia está queriendo dar una recompensa para quien pilla al boliviano que hizo eso dos hombres fueron vistos saliendo de allí un hombre bajito boliviano pequeñito medio gordito morenito y el otro un tipo altote medio choco blanco probablemente un paraguayo si usted tiene alguna información entre en contacto con nosotros se dará recompensa por cualquier información yo llamé a mi amigo paraguayo cara has visto eso has visto las noticias alguien nos ha visto tranquilo bolivia tranquilo los dibujos que han hecho no baten con nosotros así que no te preocupes vos han dado tu trabajo normal como si nada hubiese pasado ¿me entiendes? como si nada hubiese pasado tú tienes que seguir la vida papito como si nada hubiese acontecido no sé si me entiendes ¿entiendes o no? yo entiendo es que a cualquier momento pueden hacer algo ¿no crees? y si los del tráfico descubren que hicimos eso y si después me vienen a buscar tranquilo ya tranquilo además cualquier cosa yo tengo contactos ¿de qué adianta tener contactos? nadie nos va a defender ahora mira vos quédate en paz y yo me voy a quedar en paz y listo el tipo ya está muerto vos no querías que el tipo pare de hacer ese tráfico pero el problema es que el tráfico no ha parado yo sé yo sé yo sé pero por lo menos has debido dar una trazada ¿cuántos niños crees que has salvado ahora? ¿cuántos? son muchos papito así que para de ese mordimiento ¿ok? que estás pareciendo una garotinha asustada una menina asustada estás con pena de bandido ¿crees que ellos tienen pena de asaltar a bolivianos? ¿crees que ellos tienen pena de zoar a bolivianos? ellos no tienen pena papito bueno entonces está bien yo 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 voy a quedar aquí combinado bueno yo fui a trabajar como si nada hubiese acontecido y yo creía que de esta vez las cargas de niño cesarían y que finalmente hubiésemos conseguido liberarnos de esos tipos aquel día la carga no vino ufa yo creo que dio cierto mismo conseguí ayudar a las crianças menos mal caramba bueno bueno fue así al otro día yo esperé la carga nuevamente y la carga no ha llegado ¿por qué? supuestamente no tenían ningún acceso o no sé no sabían qué decir o no sabían qué hablar lo único que nos hablaban es que por en cuanto las cosas no iban a continuar que estaban con problemas en las entregas hemos conseguido parar con todo eso ay qué súper hemos conseguido parar con todo eso más bien lo maté entonces él era un hombre malo el careca merecía morir bueno fue entonces que en un día en la tarde alguien comienza a tocar mi puerta si en qué le puedo ayudar Bolivia ¿verdad? ajá ¿qué pasó? eh quiero comentarte algo puedo entrar yo no te conozco ¿quién eres vos? yo soy un amigo del careca yo soy encargado de las cargas y queríamos hablar contigo ¿sabes qué fue lo que aconteció con el careca? no yo 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 no sé de nada y él bueno la verdad es que él yo yo ni ganaba dinero con él él prácticamente me tenía aquí como esclavo ya entiendo entonces vos no sabes quién lo mató yo no sé de nada ya ¿te puedo preguntar algo? claro si te dijéramos que entres en el lugar de él entrarías no yo yo pretendo irme a Brasil me estoy yendo yo yo no voy a poder hacer ese trabajo necesitamos de alguien que entre en el lugar de él ¿tienes alguien para indicar? no estás sabes este yo yo no sé qué decir o sea yo yo no quiero decir nada o sea yo no yo no entonces vos me aseguras que no lo mataste y ni sabes quién lo hizo ¿verdad? yo no sé de nada y no quieres entrar en el lugar de él no entonces en ese instante el tipo sacó una arma de su bolsillo dime vos le has matado al careca ¿no ve? calma cara calma calma por favor calma yo no le hice nada yo te prometo dime la verdad vos le has matado al careca apurabla apurabla yo no hice nada yo te prometo que no hice nada en ese mismo instante la puerta comienza a tocar de nuevo era la policía has llamado a la policía yo no he llamado a nadie yo te prometo que no he llamado abre la puerta ahora abre la puerta ahora nosotros sabemos que estás ahí abre la puerta ahora y yo fui a abrir la puerta mientras el otro se escondía la policía entra en mi casa levanta tus manos arriba estás armado no yo no tengo nada levanta tu blusa volcate extendete en el suelo ahora por favor yo no he hecho nada yo no hice nada extendete al suelo ahora yo te juro que no hice nada te prometo que no hice nada por qué están aquí ustedes por qué me están queriendo prender ustedes ustedes no tienen el derecho no tenemos el derecho no tenemos el derecho por favor te llaman de Bolivia verdad si mas yo no vas ir a la delegacia ahorita mismo con nosotros ellos me llevan a la delegacia prácticamente yo estaba preso y no sabía por por qué bolívia ese es tu apodo que usan verdad si tú 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 vendes droga no yo 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 solo yo solo vendo comida seguro si si nada nada más yo yo no hago otra cosa hemos dado tu nombre a la policía de brasil te vamos a investigar allá así que quiero que seas sincero conmigo conoces a este tipo comenzó a mostrarme fotos varias fotos eran fotos del careca así él era mi jefe él me mandó cuidar del o sea es que yo soy cocinero entonces yo cuido de la cocina cuando fue la última vez que le has visto no sé yo estaba allá mira esta foto había una foto una foto mía saliendo de la casa de él o del escritorio de él justamente la hora y el día que él fue asesinado una foto mía y del paraguayo conoces este paraguayo porque estaban juntos no él es vendedor de armas porque estaban juntos yo bolivia tú tú estás preso porque por sospecha de asesinato alcareca tráfico de niños y tráfico de drogas tenemos informaciones que vos eres el jefe principal has escuchado un capítulo más de la historia de acuerdo inolvidable dentro de algunos minutos o digo mañana más capítulos de esta historia gracias por tu compañía chau 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 chau